Hola, soy Olivia y hoy les voy a hablar de un libro que me encantó. Se trata de Llámame por tu nombre, escrito por Andre Aciman y publicado por la editorial Alfaguara. Este libro trata de Elio, que es un chico de 17 años que todas las vacaciones las pasan en un pueblito en Italia. Y su padre siempre invita a un graduado para que los acompañe. Él tiene más o menos 27, 29 años. Y Elio se enamora de él. Es como una especie de historia de amor gay, pero realmente como que no se centra tanto en el hecho de que son gays, sino en la historia de amor en sí. Porque no es la típica historia de amor en la que los protagonistas empiezan a estar juntos en los primeros 5 minutos y después es como que todo relleno, que están todos juntos y felices. Es como una historia de crecimiento, de autodescubrimiento por parte del protagonista. Y la verdad que está súper bueno como el autor lo describe, porque Elio está como que obsesionado con Oliver, como que está todo el tiempo a su pendiente. Elio es un prodigio musical, le encanta la lectura y Oliver es un escritor. Y ahí en Italia van pasando un montón de situaciones, algunas mejores que otras, entre estos personajes y también entre Elio y Marcia, que es una chica con la que él está en ese momento. Este libro también tiene una película que salió el año pasado y ganó un Oscar, estuvo nominado 4. Los dos protagonistas de la película son Armie Hammer como Oliver y Timothee Chalamet como Elio. Estos actores son impresionantes, pueden transmitir todos los sentimientos que tienen de una manera impresionante. A mí en lo personal lo que más me gustó de la película, a pesar de la historia y todo, fue el soundtrack. La música que hay es hermosa, me encantó. Creo que si esa música no estuviese, no me hubiese gustado tanto. Igualmente me encanta, me fascina, está muy buena. Y la buena noticia es que el autor ya confirmó que está escribiendo la secuela. Y además, aunque esta secuela no existiese, es muy probable que saquen otra película, porque como ya dije, fue muy exitosa. Y además, una diferencia muy grande entre el libro y la película es que la película termina antes de cuando termina el libro. O sea, el libro tiene como una especie de parte extra. El libro no está dividido en capítulos, sino que está dividido en 4 partes. Y la película como que muestra la parte 1, 2, 3 y como que parte de la 4, pero no la 4 completa. Haciendo que el libro sea infinitamente superior a lo que es la película. Igualmente la película está buenísima. No se confundan. A mí me gustó mucho. Y todas las personas que leyeron este libro me dijeron que les encantó. Realmente vayan a leerlo, vale la pena al 100%. Otra de las cosas es que, hablando un poco de las diferencias entre el libro y la película, no hay tantas en cuestión de las escenas, la mayoría están. La única que no está es la que me pareció innecesaria, así que estoy muy contenta con eso. Después, se nota que está muy bien adaptado el guión. De hecho, ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado. Porque podés ver que hay frases que son las mismas. O sea, que hay muchas frases que son tal cual las que estaban en el libro. Otra cosa a destacar es la relación que tiene Elio con su padre. Me parece que es una relación muy linda. El padre realmente acepta a Elio en todas sus decisiones. Para finalizar, quiero recargar que el hecho de que sean dos hombres no cambia nada. O sea, no es como que es la parte central del libro, como pasa con muchos libros de literatura LGBT. Acá no es así. Es como que ese es un dato más. En serio, por favor, vayan a leerlo. Está muy bueno. Si les gustó, pueden suscribirse, darle like, comentar y compartir. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, en Twitter e Instagram. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.